Bienvenidos, un placer estar con ustedes nuevamente para disfrutar de otro concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esta semana les presentamos el programa titulado Así Habló Zaratustra. A la batuta, el director invitado Martin Lebel. Originario de Francia, esta es su tercera participación con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Su primer visita fue en el 2015. Iniciamos con Richard Wagner, considerado como el máximo exponente del drama musical a finales del siglo XIX. Wagner rompe con los conceptos tradicionales de armonía y tonalidad, desarrollando el empleo de los le motifs, que son células musicales asociadas a un personaje, situación o idea en particular. Preludio y muerte de amor, de Tristán e Isolda, es una ópera dividida en tres actos. Después de su estreno en 1885, se convirtió en un hito de la historia musical. Gracias. 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 La historia nos cuenta que, inspirado por el poema en el ocaso de Joseph von Eichendorf, en donde Strauss puede ver reflejada su propia mortalidad, compone la última obra de su repertorio musical. Asimismo, musicalizó otros poemas del escritor Hermann Heese, como Primavera, como Primavera y En la Hora de Sueño. La soprano Carolina Bong nos deleita con su voz. Gracias. 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 Gracias.